Honorable miembro del Consejo Municipal, invitados especiales, alumnos de distintos establecimientos, público en general, muy buenos días. Hemos llegado un año más de nuestra emancipación política y nosotros estamos aquí para celebrar un aniversario de la independencia patria. Esa es la fecha inolvidable para todos los guatemaltecos que realmente aman a su patria, conscientes que aún tenemos mucho que hacer para tener una independencia real. Pero eso ya nos toca a nosotros hacer el trabajar a conciencia con todo el ánimo como buen guatemalteco y como buen pachunero. Así es que les damos la bienvenida a todos a esta fiesta de independencia patria. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.